En el puesto 17, un hombre al que no le gustaban las preguntas sobre sexo hasta que les agarró la mano ¡Roberto Galán! Esto es una especie de milagro ¿Vos recordás algún milagro con la boca? ¿Largar una maldición? Puede resultar milagroso Con la boca ¿Y lo más grande que te metiste en la boca? ¿En la boca? ¿Lo que te acordás del nombre? Lo más grande, una teta ¡Eso! Bueno, hay cosas antes mucho y ahora poco ¿Antes mucho? Y ahora poco ¿Y antes lo que...? ¿La masturbación? ¿La masturbación? Es natural Es natural Ahora pide Ahora no Ahora no Ahora no porque ya está muy natural ¡No! ¡No! ¡Gracias!